Yo no veo, yo tengo coches tambien ¿Uno contigo se los hace? No, no, no con... Aquí hay otro coche conmigo, otro Yo tengo un McLaren Los coches... ¡Eh, gente, gente! Por acá, por el puente Vale, pónganse bien Está cruzando ya, creo Está cruzando buggy, pónganse Yo voy a ponerme por abajo por si se tira ¿Le disparo al buggy? Espera, espera, espera Tiene que pasar la primera Se tira por aquí, se va a pasar conmigo por aquí Le voy a disparar yo Bryan, la corta Estaba una bala, marico Estaba una bala, hay gente de forrepider, no lo puedo ir a buscar Va un McLaren tambien, boludo Creo que lo noquearon Hay gente de forrepider Mani, un coche se intenta tirar ahí, eh Mani, un coche se intenta tirar ahí, eh Aquí está, aquí se ha quedado el coche, eh Se ha quedado el coche ahí No, no, pero un coche se intenta tirar pero... Lo maté, lo maté, lo maté Muéretos todos, boludo Sí, que lo mataste en el puente, ¿no? Espera, espera, espera Voy a lootearlo ahí también Aquí sigue habiendo gente, eh No, pero abajo, cabrón Tengo un equipo al lado Necesito ayuda, por favor Voy Vale, sí, sí Estoy ultra encerrado, tiene que comer a ese tipo de arriba De alguna manera Está ahí adelante, está ahí adelante Yo no puedo hacer nada, yo no me puedo mover de aquí Se fue, creo, amigo, llegó Otro equipo, otro coche Se fue, creo, amigo Otro equipo, otro coche Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Sacan de ahí, sacan de ahí De donde yo vengo, hay dos tipos también, en fin, sacan de ahí Ya está, ya podemos acomodarnos aquí Hay balas ¿Alguien quiere algo? Yo voy a lootear Uff, chaval Marico, marico Dame un equipo, por favor, dame un equipo, dame un equipo Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ti, te creas ¿Puedes baquear? Sí, sí, vale En fin, llegó la atalaya ¿Puedo ir yo a por ti, eh? No, no puedes ¿A uno solo? No, no, son dos, son dos los que tienes tú Casi los dos Casi los dos Me voy a pegar contigo, tío Hasta la casa para llegar, Pablo Y llegó uno en la piedra Para, ten cuidado Lo malo es que no tengo mirada En la casa no hay nadie, ¿no? Hay dos atalaya Uno debajo del puente Dos atalaya, uno debajo del puente Dos atalaya, uno debajo del puente Ahí uno pegó en el muro, Pablo, literalmente, en el primer muro hay uno pegó Te va a tirar de este Vaqueo, vaqueo el buggy El buggy se pega a mí El buggy se pega a mí Si te entro, presté al lado, Pablo Lo que oye Tú defiende al lado derecho Oye, como no podéis salir los dos, eh Buena Esto es aquí atrás Pablo, te da el otro Gracias yo, gracias yo Gracias yo Bueno, ¿qué, Pablo? Voy No, 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 no necesito que vengas No necesito que vengas Tráeme mirada, tráeme mirada No, queda uno todavía aquí Sí, pero vean Hay un buggy ahí No tiene zona o no Sí Sí, sí, sí Hay que ir zona Me están tirando con nada Me quieren puchear Pues hay que llevar a Pérez ya, entonces Me voy Voy sin mira y sin nada No lo looteo pero me voy No lo lootea, 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 lootea Es que no Es que lo necesitamos Lo necesitamos Lo necesitamos Ahí hay una por tres, marico, agárralo Está ahí, no, el muro, ¿dónde está? El buggy, el tipo, sí Esa es la pere Hay que ir a la pere, olvides Juliao Me fico, espera, le van a agresar 200 Me puedo quedar acá, porfa Mira, eh, mira Yo digo que tú estás ahí Totalmente inútil, mira Hay un tipo ahí atrás que me acaba Ayúdanos, ayúdanos Porfa, ahora, ayúdanme con ese tipo Que me acaba de disparar Estoy off the field En el muro, marico Está en el muro el tipo Me van a noquear, marico Me van a noquear Si no me ayudan Está en el muro el tipo, marico Hay que comerlo Le he ido, marico Voy, voy, chútame Yo voy, también Vais vosotros dos Por la, por la costa Allí quedo Y yo, escúchame, escúchame Eh, recógelo y veníse pa' acá Eh, recógelo y veníse pa' acá Recógelo y veníse pa' acá Recógelo y veníse pa' acá No me puedo, espérate No me puedo, espérate No me puedo, espérate No me puedo, espérate Bueno, vení La mira, la mira, la mira, la mira La mira, la mira Aquí tenemos gente, eh Aquí tenemos gente, eh Sí Vámonos Sácame de quien ha chumado, güey No, me están disparando Llame, llame, llame Más derecha, más derecha Más derecha, más derecha Más derecha Como si tú fueras, tira pa' la agua Como si tú fueras, tira pa' la agua No, déjame ya, marico No, déjame ya, marico Aquí hay uno No queda lo más para ahí comerlo, eh Yo voy a jugar ahí, eh Sí, sí Tú sí te puedes ir solo Tú solo sí te puedes ir Bájate, ma, guau ¿Alguien tiene sobra mida? Algunos... No, no Aquí, aquí, aquí Nacho, Nacho, lo tienes que rematar, eh Para, marico Tengo más gente al frente Tío, hermano, no peguéis bosa Relajados, tío Me estáis trizando, tío Muchacho, esta casi hay que defenderla, marico Esta casi hay que defenderla mucho Me puedo meter yo, pero si me crashean ahí Me voy a meter, si me crashean Vamos, 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 vamos Si me pongo contigo Tú juega por adentro, yo juego por adentro Dale tú por adentro, dale tú por adentro Yo juego por adentro Sí, intentándole reventar el coche No te expongas a la de esto y ya está, marico No te expongas a la de esto La kill esa que tenía Nacho me la robaron Porque no me la están dando, marico Tetra VSS, perfectamente Bueno, te dejo ahí, pero Hay uno para arriba Que le podemos dar en aquí, eh Es que yo no tengo mira, tío Pero dale con el punto rabo, marico ¿Qué fue? Acá, marico están ¿En el hangar hay gente? Si, hay un full team Nacho, ¿qué marca estás ahí? ¿Hay un McLaren explotado ya? ¿Alguien ahí? Hay uno, creo O dos Solo vi uno, pero bueno Pero yo no los veo, marico, estoy aquí al lado de ellos Están detrás, parte de detrás Tira el molo, básicamente Detrás de... yo veo uno, creo Creo que me lo puedo hacer Me están tirando Me están tirando Vale, no Si, veo humo, marico, pero... No llegan ni deto, boli Tengo zona, boli Tenemos, tenemos, tenemos Aquí tenemos Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos que intentar Tenemos que intentar Comerlos de acá atrás los almacén Tenemos que intentar defenderlos Esa gente va a clashear Va a pushar este lado izquierdo Espera, le puedes regalar ese almacén después Y ya está Y nos dejamos a ellos en este lado Y fue Se están matando izquierdo Son los enemigos Son los enemigos Solo Pues Pablo, hombre Los otros tres se entran En defender a esa gente Ya está Nacho nos defiende el lado derecho solo, él No... Cuidado con las ganadas, Jason Si que hay gente en el agua aún, tío Da igual Aquí tenemos que estar los tres Estamos, estamos Estamos Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Yo estoy aquí en una spot de... Brian, ¿tú ves allí? Me interesa, que sea un free kill Los langares están saliendo, ¿eh? Por derecha, supongo, ¿no? Si Si, van a salir por la opción No nos van a pushar, van a salir a hacer la opción No nos van a pushar, van a salir a hacer la opción, ¿eh? Van a hacer la opción No nos van a pushar, van a salir a hacer la opción, ¿eh? No nos van a pushar, van a salir a hacer la opción, ¿eh? Uno de ellos, uno de ellos no quedado, ¿no? Brian, ahí están los... Y los tienes que ver, tío Están opción No, me lo veo, por... 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 Por leidín, un par de balas Quien está allá arriba que está bajando, bol*** Cuidado con él Bueno, querés bajar Hay uno detrás de la piedra en 3.45, el fondo Siguen, 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 los noqueaban No, que uno de izquierda Lo remate Bueno, sigue quedando SV, no, no, mataron SV, Herbie era el ultimo Hay gente, hay gente, hay dos en agua Tenes balas del 5 A ser exacto creo que hay 2 Dame, dame, que tengo 16 No te salte Paul, te salte detrás del auto Dame, corre Uy, de mierda, tío Están acá atrás los hijos de puta del agua Ahí hay dos, ahí hay dos Uno acá, tres Y dos en el agua, cinco, creo que son esos cinco Salazar, tienes... ¿Cómo te decías? ¿Gumo? Sí Pues hay que comer a esos, Nacho Ustedes eso tienen que comer Tarde, tarde, te mandas tú con el auto Y yo tiro los humos Pérez, tú vas con el en el auto Lo desca un tiro de ese, aprovechar ahora Escuchame, el auto No puedo ir ahora De izquierda no hay nadie Tira un dos humos, por favor Vale, voy Pérez, te has conido a McLaren, repito No te vayas a ir en tu auto Casi no quedo Voy yo a cubrirme No puedo, Nacho, de tu ángulo no puedo Ya, tienes que pegarte, Salazar Tienes que pegarte allá, tienes que pegarte allá con él Pérez, vete tú dominando Ya, vete Tienen que irse allá, marico Me acaban de dar, tío Empiecen a trabajar con humos, marico Necesitan humos ustedes ahí Sí, sí, no tenemos Casi no quedo uno de tuyo plan, el de mazelca, buena O sea, habrá... Ahí uno detrás del drop, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato Aquí abajo tenemos a alguien En el agua creo que hay gente Pero aquí abajo, mira, vale, venga No te pegue conmigo, por favor Me baje No, no, se fue del drop Lo escucharon, lo escucharon Lo escucharon, lo escucharon, aquí atrás La última roca Tocao Debajo del drop Le tiro a Granada, eh, le tiro a Granada debajo del drop Debajo mía, debajo mía Debajo del drop, Granada, ya ha ido, eh Ya le tiro a Granada Sí, sí, pero yo estoy con el de atrás Si alguien baja, el de atrás lo no quedo 100% Detrás de aquí, detrás de aquí Tengo dos de estos, chill, chill, tengo dos de estos Bueno quedo Bueno Puchá, pujá, se ve que era uno Puchá, pujá, aquí abajo, justo abajo mía Ahí Buenas, cojones, vámonos Estaba ahí, no entro Pueblito, clasificado La captura, bueno Por favor, la captura, muchachos Pues las dos de estos A tu Voy a bajar el fin Y ya Y ya